Buenas tardes. Hola Juli, muchas gracias. Muy buenas tardes. Así es, acaba de terminar la reunión, en este caso, con los aeronavegantes. Andrés Junor es secretario gremial de aeronavegantes con los directivos de la empresa. Andrés, ¿cómo fue esta reunión? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Julián. Una reunión de la que destacamos la repertura del diálogo que venía cerrado desde hace muchísimo tiempo. Donde no hubo avances significativos, pero las partes pudimos expresar en un ámbito de relativa tranquilidad las necesidades de cada uno. La empresa trajo determinadas cuestiones que le resultan de interés para poder continuar trabajando. Y nosotros reiteramos y volvimos a expresar nuestro justo reclamo salarial por el desfasaje ya a esta altura muy grande que traemos los trabajadores aeronáuticos respecto de los salarios que teníamos en diciembre pasado, que ya alcanza el 86%. Julián, te está escuchando Andrés Junor. Andrés, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por contactarte con nosotros, por conversar con nosotros. Entiendo por lo que estás mencionando que hay una especie de valoración positiva del lado de ustedes en términos de que el gobierno, en lugar de ir al choque, lo que propone es un canal de diálogo. Bueno, teniendo en cuenta que hay tantas familias y tantos compañeros y compañeras preocupados, angustiados por el futuro de sus trabajos y por el futuro de la aeronía de todos los argentinos, toda instancia que promueva el diálogo es valorada por nosotros como positiva y creo que eso está bien. Esperemos que pueda continuar por ese camino. En ese contexto, a ver, el gobierno ha manifestado ya su intención de eventualmente privatizar aerolíneas argentinas si es que hubiese algún candidato para hacerse cargo de la compañía, pero también amenazó con empezar a aplicar a través de la conducción de la empresa un procedimiento preventivo de crisis. Digo, se ha mencionado esto en la reunión. ¿Qué otros elementos puso la conducción de aerolíneas en juego? Bueno, todas las afirmaciones que el gobierno realizó en los medios estos últimos días fueron reiteradas en la reunión, donde la empresa las expresó, tanto la posibilidad del cierre, la posibilidad del procedimiento preventivo de crisis, la posibilidad de la privatización, todas las cartas que el gobierno viene expresando al respecto fueron reiteradas ahí y nosotros las recibimos con ya la naturalidad de que son términos que venimos escuchando en los últimos meses y donde, repito, nuestro reclamo es legítimo, justo y es salarial y donde cualquier otra discusión respecto a si la empresa es pública, privada, mixta o no, debe darse por los canales que debe darse, debe pasar por el Congreso y cumplir las instancias que tiene que cumplir y donde nosotros, como dijimos siempre y como hacemos siempre, en la mesa que tengamos que sentarnos a dialogar y a discutir la cuestión que sea, vamos a estar sentados. A ver, el gobierno proponía que los distintos sindicatos presenten hoy un plan para poder funcionar sin conflictividad. ¿Esto tuvo lugar? ¿Ustedes acercaron algún tipo de propuesta? Sí, por supuesto, sí. Trajimos, como en cualquier negociación, nosotros sabemos perfectamente cuáles son los planteos de la empresa, la empresa sabe cuáles son las posiciones nuestras y tanto nosotros trajimos las cuestiones que pretendemos, como la empresa expresó las suyas y en honor a la buena fe de la negociación, entenderás que no puedo entrar en detalles y en definitiva son cuestiones que hacen al funcionamiento operativo del día a día de la empresa. Pero a ver, ¿uno puede derivar de esto que estás mencionando? ¿Que hay una negociación en marcha? Porque recién cuando te escuchábamos al principio de la nota, decías, bueno, hay una especie de diálogo abierto, pero la realidad es que no hay algún viso de que se haya avanzado en la negociación. No, avanzada la negociación no está porque se reabrió el día de hoy. Sí. No es fácil, la verdad que la interlocución no es fluida, eso es cierto, no tengo por qué ocultarlo, por eso llegamos a donde llegamos, la verdad, hemos sido, Julián, muy responsables, muy racionales, cuando llegamos a medidas de fuerza fue porque se agotaron todas y cada una de las instancias que intentamos transitar e incluso cuando se generaba un conflicto en una empresa que no tiene nada que ver con nuestro reclamo y con nuestro conflicto, como fue el otro día con Intercargo, volvimos al ojo de la tormenta nosotros cuando no teníamos ningún tipo de relación con lo que estaba sucediendo en Intercargo. Entonces, te repito, la negociación es bueno que se haya abierto una mesa de diálogo, que haya sido en un buen clima y esperemos poder llevar tranquilidad a los 10.500 trabajadores de aerolíneas para que puedan trabajar en tranquilidad, que en una industria como la nuestra es tan importante. Decías recién, por último te quiero preguntar para reafirmarlo, que el gobierno en la reunión, digo el gobierno, pero es la conducción de aerolíneas, no la que estuvo allí, tengo entendido, volvió a manifestar la intención de privatizar la compañía, aplicar un procedimiento preventivo de crisis o incluso cerrar la compañía. ¿Esto fue dicho en la reunión? Sí, literalmente y son todas las opciones, entiendo, que baraja y maneja el gobierno ante la imposibilidad que venimos arrastrando de llegar a un acuerdo. Es cierto también que si uno entra en los tecnicismos, vos lo entendés, un procedimiento preventivo de crisis requiere de determinadas cuestiones técnicas que tal vez es muy discutible que hoy estén presentes. Una privatización, en definitiva, tiene que atravesar la comisión bicameral o tiene que atravesar diputados, como vimos la otra vez, y que no lo logró, así como tampoco logró entrar en la ley bases, entonces tampoco depende de nosotros una negociación que va por otros carriles, porque no tenemos nada que ver los sindicatos con la posibilidad o no del gobierno de avanzar con una privatización, así que nosotros siempre decimos que en todo caso esa discusión tiene que darse en los lugares que tiene que darse y no condicionar una negociación salarial y los salarios de tanta gente y la vida de cada día de tanta gente por un propósito que no hayan podido concretar en otro canal. Andrés, muchísimas gracias por conversar con nosotros. A vos, Julián, un placer. Diego, a ver.